Estamos en otro vídeo de Clash Mini y hoy probamos arqueros porque chicos, yo creo que los han bufado demasiado y vamos a ver cómo funciona esta compo de aquí. Traemos a la reina arquera con no muertos, ahí al Royal Ghost que lo quiero probar un poquito y también traemos realeza. Vamos a ver qué tal funciona esta compo porque me parece que tiene un potencial increíble. Bueno, 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 primera partida contra un monjecito que no está nada mal. Vamos a empezar poniendo algo de defensas, por favor, y vamos a colocar una arquerita por aquí. Bien, nuestro objetivo o mi objetivo es probar cuatro arqueros, los cuatro arqueros con el Royal Ghost al máximo. Entonces, para ello tendremos que intentar ganar alguna rondita, eso para mí es muy importante. No le ha dado la bomba, eso me duele en el alma, me ha dolido, me ha dolido, tengo que decirlo. Pum, pum, no, no tienes nada que hacer, no tienes nada, oye, voy a bajar un poquito de esto la voz porque lo escucho bastante fuerte, no sé ustedes, pero se escucha fuertecito. Bien, bien, tenemos problemas en el multiverso. Voy a poner esto aquí yo creo para que pare al monjecito y ahora necesito un Royal Ghost que va a estar aquí y al Royal Ghost le vamos a poner que se vuelva invisible cada tres impactos. Nos falta un mini por sacar para los cuatro. Vamos a ver. ¡Eh, va a pasar! Es que tengo muchas ganas de ver qué va a ocurrir cuando meta a los cuatro. Si perdemos esta creo que no debería haber mucho problema, en teoría, en teoría, ¿vale? El Royal Ghost que está haciendo su trabajito, ¿vale? ¡La bomba que golpea! ¡El Royal Ghost que va! ¡Madre mía, Royal Ghost! ¡Madre mía! ¿La compo más rota la vamos a crear aquí, puede ser? Vamos a verlo. Bien, vamos a colocar... ¡Oh my god! Eh, esto me duele pero quiero probar antes la compo 100%. Voy a colocar esto y necesito la mosqueterita que vamos a jugar aquí. Vale, ya tenemos los cuatro arqueros. Y es que aquí pone que otros ha liado un más 40% de velocidad. Por favor, por favor, ¿qué va a ocurrir? ¿El Royal Ghost? A ver, pum, pum, pum. Vale, vale, vale. A ver, todavía tenemos que mejorar al Royal. Es decir, al caballero real. Pero yo creo que tiene potencial de volverse Omega Invisible. ¡Mira, pum! Invisible otra vez. ¿Y otra vez? ¡Pum! Invisible. ¡Dios mío de mi corazón! Me parece, me parece, me parece que esto... Esto va a romper un poquito, tío. Esto va a romper un poquito. Bien, creo que mi jugada va a ser mejorar de nuevo al Royal Ghost. A esto de aquí. Y vamos a ver si puedo mejorar con tres. Aturdir. Madre mía, tío. No me lo estoy creyendo. Que a la primera, ¿eh? A la primera. Os puedo asegurar que no había probado todavía este equipo. Y tiene un potencial bastante alto para romper el meta. De todas maneras, no me he enfrentado a muchas cosas. Vale, él juega ahí un montapuercos al máximo. Es decir, eso es un locurote. Vale, el Royal Ghost que está haciendo... Tío, si esta partida la ganara el Royal Ghost solo, yo me iría a mi casa a llorar y diría... ¿Qué ha pasado? Vale, el Royal Ghost ahí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vale, nos va a matar el suyo. ¡Ay, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué narices acaba de ocurrir aquí! ¡What the fuck! No he entendido qué ha pasado, tío. Se lo ha hecho el solito. Se lo ha hecho. Fácil, sencillo. A llorar a tu casa. Vamos a la otra, vaya. A propósito. Mañana apertura de 40 llaves épicas. ¡40 llaves épicas! Bien, nos enfrentamos a la señorita hija del bosque, que eso está, pues, está muy bien. Voy a poner esto por aquí. Y voy a jugar esto por acá, yo creo. O quizás todavía no. Quiero sorprenderlo. ¡Uh! Prefiero esto así. Bien, ponemos tres arqueros, que nos gane la primera ronda. Y así en la siguiente puedo colocar... Eh... Puedo colocar todo lo demás. Sin ninguna queja, problemas, sugerencias o insultos. Bueno, esto lo teníamos que perder. Es decir, mi objetivo. De nuevo, la misma jugada, la mismita. Voy a poner ahí como sacrificio un poquito más para adelante al lanzadagas. Que lo tengo puesto porque cuesta dos delixires muy baratito. Lo siento, no te quiero a ti. Esto por acá. Bien. De hecho lo voy a jugar aquí. Ahora. Mira, esto me parece increíble. Y esto me parece todavía más increíble. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Esto lo deberíamos perder de nuevo, yo creo. A no ser que vaya todo muy bien porque todavía no le hemos metido la mejora al Royal Ghost. Pero. Madre mía, mira cómo sufre esa hija del bosque, chaval. Los arqueros, madre mía, los arqueros, madre mía, los arqueros. Nada, nada. Yo no digo nada. Yo tranquilito. Aquí. Ahora yo me vengo por aquí. Digo, venga, pues te vuelves invisible cada tres impactos. Y esto de aquí. Yo me voy a quedar. Mira, suelto la tablet. Aquí digo, bueno. Bueno, si ganáramos esto con el Royal Ghost ahí haciendo fiesta. Es que las partidas, a ver, quiero echar un par de partidas más porque si el Royal Ghost está tan fuerte, lo que va a ocurrir es que todo el mundo va a jugar Royal Ghost. Y el primer Royal Ghost que pegue va a ser el que se llevan la ventaja básica y concienzudamente. Vale, eso ha estado muy bien porque él ha podido pararlo. Pero claro, ahora el Royal Ghost se vuelve invisible y ya no tiene manera. Y ya estaría. No puedes, no puedes. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué buena de su parte! Pues sí que ha podido, sí que ha podido. Pero no me rindo, no me rindo. Punto de partida. Lo que ocurre aquí va a marcar la diferencia. Entonces voy a hacer esto. Voy a hacer esto y voy a hacer... Dame el último. Dame el último. ¡Uy! Me he asustado, me he asustado. Me he asustado. Vale, tenemos al fantasma real al máximo. Tenemos al fantasma real. Él tiene que mejor... Vale, lo que acaba de ocurrir no lo he entendido. Pero vale. Vale, ahora mismo nuestro fantasma real es una máquina de matar. Entonces se tiene que enfrentar a todo Dios. Y yo creo que no va a poder... Vale, lo van a stun. Se va a hacer a todo el equipo. Se va a hacer a todo el equipo. ¡Madre mía del señor! Este tío va a decir... A ver, en teoría debería tener al caballero. Por lo que estoy viendo ahí, debería tener al caballero. Debería. Este tío nos pega aquí a todos. Entonces lo voy a mover porque tampoco es plan de que... De que tal, ¿no? Entonces lo voy a mover aquí, yo creo. ¡Uf! Vamos a ver si puedo hacer esto. Y vamos a hacer que la arquera sí me sale. Vale, perfecto. Tenga al arde. Y vemos. Pero lo de... ¿Habéis visto lo que acaba de ocurrir, tío? Con el buffo de velocidad no había quien... No tiene al caballero. Si hubiese tenido al caballero, hubiese dicho tal. Pero... A ver, a lo mejor nos gana por el stun. Justo. Nos gana por el stun. Porque el Royal Ghost se ha ido para atrás. Da igual, da igual. Que sepáis que esto está rotísimo. Esto está roto. Bueno, última partida para desempatar contra el Tritón. Contra el Tritón. Cosa que me tiene... Me tiene fascinado. Vamos a poner aquí al... Me gusta poner el esqueleto aquí. Por el tema del Tritón. Aunque con la ulti nos va a mandar a tomar viento. Así que lo voy a poner aquí. Y vamos a poner a una arquerita. Y vemos lo que juega él. Tritón. Tritón va a jugar directamente con los marinos. Vale. Me parece correcto. No me supone queja ninguna. La explosión que va a matar a ese. Y creo que la siguiente ronda... No voy a jugar a arqueros todavía. Pero quiero sacar el buffo de no muertos. Aunque eso lo hace un más uno ahora. La verdad. Pero quiero sacarlo desde ya. Aunque creo que da el mana para todo. El mana, madre mía. Si es elixir, amigos míos. Bueno. Sacamos esto por aquí. Sacamos esto por allá. Saco esto por... No. Aquí. Esto ya está un poquito más complicado. Por el hecho de que... Pasan muchas cosas. Ay. La mejorita de la reina arquera aquí. Si venía bien. Bueno. Ya tenemos el buffo de los... De las tres clases. Tanto realeza como... Arqueros como no muertos. Así que... Él sale con esqueleto también. Además lo ha colocado increíble en el lado correcto. Cosa que me ha dolido en el alma. Tendremos que tener cuidado aquí. Yo creo que esta todavía no la llevamos. Bueno. En la bombita del rey esqueleto que ha hecho bien su trabajo. Bastante close de ganar esto. Bastante close. Él no le ha metido la mejora a su tritón. Así que nos la llevamos. Está bastante bien. Creía que no nos la llevamos a ganar. Te soy sincero. Te soy muy sincero. Y ahora... Esto me pone muy contento. Con tres delixir. Quiero la mejora de la mosquetera. Me parece. Amua. Y vemos qué hace el rival. Seguramente tendremos que mejorar al esqueleto gigante. Vale. El ya... ¡Madrid! ¡Manda la valquiria atrás! ¡Más! Vale. Es decir, eso me llama la atención. Ok. Es decir, no te digo lo contrario. Aquí el tema es que la valquiria pega alrededor. Le falta la del... ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver! ¡Uh! ¡Al límite! No tenía dónde lanzarse. ¡Qué suerte! Bien. ¿Suerte o habilidad? No lo sabremos nunca. Bien. Punto de partida. Cuidado. La valquiria se suele lanzar. La valquiria se suele lanzar. Así que aquí tenemos un temita que tenemos que sacar bien. Podemos permitirnos las mejoras del Royal Ghost de nuevo para regenerarse un poquito de vida. Y de nuevo dejar dos delixir para lo que haga él porque le queda una mini por sacar. Y eso puede ser bastante... Vale. La bandida. Y encima mueve el tritón para lanzar al espadachín. Ok, ok. Esa jugada me gusta. Esa jugada me gusta por el hecho de que vete bastante más daño. Y ahora es el fantasma real contra el mundo, ¿no? Bueno. Nos mete stun. Nos mete stun. Vale. El stun nos complica un poquito la cosa y tenemos que variar un poquito la jugada. Así que aquí hay que hacer muchas cositas. Esto lo mueve aquí. Entonces vamos a mover esto aquí. Con cuidado y con delicadeza. Vamos a pensar bien la jugada. Se va a lanzar a por la mosquetera. Entonces la mosquetera ahí está un poco perdida. Vamos a meter esto de aquí. Necesito el Royal Ghost al máximo. Perfecto. Esto acá. Necesito la mejora de la reina arquera. La necesito. Perfecto. Y esto por aquí. Y yo creo que ya está. Esta es nuestra jugada final. Él mete mejor a la bandida. Me parece totalmente aceptable. Y ahora nosotros nos toca bailar samba. Vale. Nos mete un stun. Nosotros metemos otro. ¿Vale? Es la invisibilidad de la reina. Royal Ghost. Que se aguanta. Eso es. ¡Uy! Y el Royal Ghost que ha hecho de las suyas. Le metemos. Le metemos. Y victoria con el Royal Ghost. Es rotísimo. 60% de velocidad. Increíble. Bueno amigos míos. Lo dejamos por aquí. Creo que esta baraja. Este equipo. Este mazo. Tiene mucho potencial. Y seguramente saldrá gente mejorándolo todavía más. Con el Rey Esqueleto quizás. No lo sé. Quiero verlo. Decidme con qué estáis jugando ustedes. Que ya ha empezado la temporada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda mañana. Mega apertura.